Y por supuesto que hoy día los británicos pues están muchos de fiesta, lucen elegantes sombreros y sacaron sus banderas para asistir al Trooping the Color, el espectacular desfile que marca el inicio de estos cuatro días de celebración de los 70 años de la reina Isabel, pero en el trono. Y Martín, sabemos que hay unos invitados muy especiales, Meghan Markle y el príncipe Harry Duques de Sussex ya asisten a estas festividades, así que la fiesta nacional por el jubileo de platino termina este domingo y vamos a estar siguiendo cada minuto. Nos vamos hasta Londres con Juan Carlos Bejarano. Juan, cuéntanos, muy buenos días, cuéntanos sobre estas celebraciones. Hola, ¿qué tal? Nicole, Martín, estimados televidentes, qué placer saludarlos. Hoy es Puente Festivo, un puente inédito. Son cuatro días de celebraciones que han iniciado con este desfile militar. Aquí ustedes ven las imágenes. Se llama Trooping the Color o desfile del estandarte. Son 1,200 miembros de la Guardia Real que participan en este desfile. Cada año se celebra, aunque hace dos años no se pudo realizar precisamente por la pandemia, y normalmente es la reina Isabel II la que pasa revista a sus tropas. Pero este año ha enviado a dos de sus hijos, al príncipe Carlos, a la princesa Ana y a su nieto, el príncipe William, para que realicen este, para que miren a las tropas y, por supuesto, las saluden. Miles de personas se han congregado a lo largo de la avenida real de Mall que va al palacio de Buckingham y, precisamente, al Horse Guard Parade. Y hemos visto ya a Kate Middleton con sus tres hijos, el príncipe Jorge, el príncipe Luis y la princesa Carlota. También está Camila, la esposa del príncipe Carlos, que efectivamente va a ser reina cuando le toque su turno. Es una ceremonia que data de, por lo menos, hace 250 años y se utilizaba normalmente cuando iban a entrar en guerra. Y ustedes ven a las diferentes divisiones que llevan sus colores, el traje típico de los soldados reales, que llevan ese sombrero alto conocido como piel de oso. Ellos llevan sus colores, ellos llevan sus bandas de guerra. Es algo que, sin duda alguna, llama mucho la atención. Y, ojo, en una hora vamos a ver en el palacio de Buckingham, por lo menos es lo que tenemos entendido, a la reina Isabel II con otros 17 miembros de la familia real. Eso sí, no estará el príncipe Harry, ni Meghan, ni sus hijos y tampoco el duque de York. Más adelante les sigo comentando cómo avanza este desfile. Estaremos muy al tanto, todos pendientes de esa celebración. Gracias, Juan Carlos, por este informe. Pero, en contraste, vamos acá a los Estados Unidos porque de este lado del planeta hay otra cosa que nos está llamando la atención. Esta ola de violencia armada que continúa cobrando vidas. Y este miércoles se registró un nuevo tiroteo que dejó al menos cuatro personas muertas en un hospital de Tulsa, Oklahoma. Las autoridades confirmaron que el atacante también falleció por una herida de bala autoinfligida. Y este nuevo incidente mantiene viva la polémica y también la división por el control de armas en Estados Unidos. Arletti González, Chile, está aquí con nosotros para contarnos lo último. Arletti, cuéntanos sobre este nuevo incidente. Nicole Martín, el país no se recupera ni jamás. Se recuperará de las masacres en Ubalde, Texas y Buffalo, Nueva York. Y aquí estamos informando sobre otro tiroteo masivo. La investigación aún continúa en su fase preliminar. Y aunque se desconocen los motivos del atacante, la policía informó a New York Times que no se trató de un incidente al azar y que este individuo actuó deliberadamente. Como una escena catastrófica, fue descrito el centro médico de Tulsa, Oklahoma, en el que al menos cuatro personas inocentes murieron a tiros. Poco antes de las cinco de la tarde de ayer miércoles, un hombre armado con un rifle y una pistola entró al edificio donde se encontraban pacientes y médicos y en el segundo piso cometió la masacre. Según autoridades, los primeros agentes llegaron al lugar unos cuatro minutos después de recibir la llamada de emergencia y evitaron una tragedia mayor. Sin identificar al atacante, la policía informó que se trataba de un hombre de la raza negra de entre 35 y 40 años y que murió aparentemente de un disparo autoinfligido. Esta señora describió los momentos de angustia que vivió cuando su marido, quien trabaja en el centro médico, le envió un mensaje de texto para avisarle del tiroteo. Rápidamente, ella llamó al 911. La incertidumbre se multiplicó entre los presentes. Este otro testigo contó que su esposa es empleada del lugar y que después de la matanza en Uvalde, Texas, sintió gran estrés en todo su cuerpo. Por fortuna, ambos se reencontraron con sus parejas a que salieron ilesas. En un comunicado, el gobernador de Oklahoma envió sus oraciones a los familiares de los fallecidos y a quienes resultaron heridos. Lo ocurrido en Tulsa es un acto de violencia y odio sin sentido. Me siento agradecido por la rápida y valiente acción del Departamento de Policía y otras unidades de emergencia que hicieron todo lo posible para contener una terrible situación. El presidente Joe Biden también sigue de cerca lo acontecido en Oklahoma y ofreció apoyo a funcionarios de ese estado para sobrellevar esta tragedia. Y con esta masacre ya suman 233 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de año, según datos del Archivo de la Violencia con Armas. Por si fuera poco, quiero que vean estos números. Este 2022, al menos 8.031 personas han muerto baleadas. Más de 2.400 menores de edad han resultado heridos de balas. Se han registrado 609 tiroteos no intencionales y más de 10.000 personas aquí en Estados Unidos se han quitado la vida con armas de fuego. Cifras que reflejan un país sumido en la violencia armada. Martín Nicol, hay que ponerse en los zapatos de los familiares de todos los fallecidos. Y desafortunadamente los tiroteos masivos se han convertido como parte de nuestra cultura aquí en este país. Y para ponerlo también en perspectiva, hace tan solo una semana la cantidad de tiroteos masivos en Estados Unidos era 214 en el 2022. O sea que la cantidad de incidentes que no se reportan en las noticias porque sencillamente... Y pareciera que Ubalde acaba de pasar, pero en realidad ya hace 20 tiroteos masivos que ocurrió lo de Ubalde. Es terrible. Muchísimas gracias Arleti por este informe, siempre bien completo. Y hablando justamente de este tema, hoy día el Comité Judicial de la Cámara de Representantes planea votar una amplia legislación de control de armas luego del tiroteo masivo en Ubalde, Texas, así como otros incidentes como el de anoche en Tulsa, Oklahoma. El proyecto de ley conocido como Ley de Protección de Nuestros Niños aumentaría la edad legal para comprar un rifle semiautomático de fuego de 18 a 21 años. Establecería además nuevos delitos federales por tráfico de armas y permitiría a los gobiernos locales compensar a las personas que entreguen armas y cargadores a través de un programa de recompra. Así que debemos estar muy atentos de este debate. Impactante este video que le vamos a presentar hoy día. Un policía de Ocala, Florida, se convirtió en un héroe de una familia al salvar la vida de un bebé de tan solo seis días de nacido que se estaba ahogando. Pero oiga usted, con leche materna, veamos. ¡Aplausos! 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 Ahí ven la rápida acción del oficial que tomó al pequeño entre sus manos, lo colocó boca abajo y le dio palmadas en su espalda hasta que el bebé comenzó a llorar y recobró su respiración. La inmediata reacción del policía pues desató. Ahí lo pueden escuchar, la emoción y aplausos de todos los que estaban en el restaurante. Por fortuna, actuó rápidamente. Y miren ustedes este mágico momento que fue captado por un dron y que se volvió viral en TikTok. Un hombre estaba nadando en una playa de Sarasota, Florida, y de repente se vio rodeado por peces que crearon un círculo perfecto a su entorno. Bueno, fue otro joven quien volaba su dron, quien captó este mágico momento. El bañista aseguró que fue una experiencia sobrenatural, pues su padre que falleció cuando él tenía 13 años amaba nadar y pescar en esas aguas. El video supera ya dos billones de vistas y en los comentarios muchos compartieron sus propias historias de pérdidas. Y a veces uno no se da ni cuenta hasta que tienes una perspectiva desde otro ángulo de lo que está pasando a tu alrededor. Claro, y qué bonito que pueda tener esa conexión con una persona que tanto amaba, que tanto quería.